que tal chicos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo gameplay chicos de super mario 64 bien actualmente ya llevamos una puntuación de 7 niveles hechos con puntuación perfecta chicos pues bien vamos al nivel número 8 la tierra arena movediza en este nivel chicos hay 136 monedas así es que bueno vamos a recuperar el respeto anterior listo pues aquí fue donde nos quedamos chicos pues vámonos entonces de este lugar y vámonos al nivel número 8 chicos bien el nivel número 8 chicos se encuentra en la pared al fondo vale a la izquierda bueno ahorita subimos a la derecha y vamos a la izquierda a la oscura izquierda chicos vale y aquí se encuentra el nivel número 8 entonces entremos voy a seleccionar igual la última estrella bien aquí chicos afuera hay 74 monedas vale 74 monedas nos vamos a atrapar todas así que bueno pues vamos a comenzar tú 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 y ahí está un par de barres a los flotos ahí está no hay moneda moneda muy bien ahí excelente 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 muy bien me falta esta capita chicos también tiene monedas aquí afuera y 74 chicos 74 valió vamos a sacar todas 16 aquí vale vale hay esa cajita no me acordaba vamos a eliminar a las bombas aquí hay otra bomba chico también aquí está esta caja chicos esta caja me la puedo lanzar tengo 19 verdad entonces la voy a lanzar acá no me trata no me trata no me trata no me trata ni nada hay otraGregor también yo mismo y MICHAEL commands tipo y slash . 15 15 y 2 i 1 7 lo volantes como las harem 1,2,3 la moneda mario excelente tiririri 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 muy bien 1,2,3 tiririri a la moneda a la moneda a la moneda a la quinta a la moneda y el de afila esta tiririri muy bien chicos voy a capturar ahora las rayas del vagal bueno no son unas notables mi enemigo ese enemigo el problema es que me fue lanzada dentro de lo guillo eso eso bueno ay 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 atrapado, ay a donde va mario y ahi esta pues bien llevo 43 hace falta 31 a la moneda en mucho cuidado y mucha precaución tiririri tiririri bien no voy a ir para acá a la moneda y aquí había un mejo ahi esta necesito ay correle bien muérete 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 parece mejor ah muy bien 45 llevo ya va ahi esta 50 llevo ya bien para acá creo que también había monedas chicos asi que bueno vamos a seguir esta cosa mmm no se por acá ya van 7 tururu creo que acá estaba la octava chicos en el agua ahi esta muy bien no hacen falta 20 monedas chicos espero que sean espero que sean el grupito que sean acordando en agua mano si es la cosa que quiere quitar tu gorra a ver maria muy bien ay no porque no lo atacan porque no lo atacan ataca lomori también 59 64 mmm saben que chicos me voy a llevar esta cosa a lo mejor para allá porque si me la llevo para dos lados pues me puede salir el me hace más el 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 remolino 69 me puede salir el remolino chico me pide tiempo valiosa a ver maria se muere atrapa la moneda ahi esta 74 ya ya hice todas las que hay que hacer aquí ahora vayamos al interior de la piramide ah bien vamos a iniciar aqui vamos a hacer algunas monedas ay 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 la camara la camara no funciona bien eeeh camara 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 funciona bien ahi si por que esa moneda no la puedo perder chicos no 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 Por acá no hay monedas, esa cosa tiene una vida o tendrá monedas Tiene una vida... Bueno, hay otra vida arriba de esa cosa chicos Bueno, lo voy a hacer hasta aquí, vamos un poco a ver Bien, aquí también hay monedas, vamos a cantar todas Noventa y cuatro, veamos cuáles son cuatro, ocho Noventa y cinco ya, noventa y siete, vamos, 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 bien ¿Eso tendrá otra vida o tendrá monedas? Otra vida chicos, es bueno que haya vida Sí, eso es bueno, no olvidas también ayudar ¡Mario! ¿Por qué no regalaste tus manos? Usa tus manos, ¿por qué no usa tus manos? Usa tus manos también, Mario Usa tus manos, usa tus manos, usa tus manos ¡Ciento cinco! Ok, ahí está la estrella chicos Muy bien ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! Esas cosas no me tocarán nunca, además no las preocupadas Pero, por lo menos, si me acuerdo, ¿no? Igual, viendo por arriba no te les preocupa Voy a hacer un run por ahí abajo, ni por si no Me importe Y sí, ahí está ¡Ciento cinco! ¡Ciento cinco! ¡Al pasito! La verdad no puedo hacerle como los speedruns que hacen con AD y pasan por las 5 Ya sabe como el aranjo, pero son muy buenos los speedrunners ¡Son muy, muy, muy buenos! Un diendro, ya está Un dien D&D wall ¡Nadios! Vamos a uncertainty Y vamos a continuar no hace falta 15 verdad hay cámara funcionamos con la cámara se mueve a ver mario la cámara se mueve y obviamente a donde van a irse la cámara se mueve a la muerte ahí está 131 ay pues espero ya lograrlo espero lograrlo sería genial vamos a variarlas vamos a buscar la cámara es una cámara que funciona horrible es una pésima la cámara muy bien pues vamos por allá vamos a buscar la segunda la tercera y pues ahí están nosotros los últimos empanjos chicos si, si, si es una balena tiramos la cámara ahí está chicos 136 genial también chicos lo logró el primer intento wow chicos solamente hay sexto nivel he batallado el séptimo pues quieres de batallar sí chicos pero por supuesto no lo logra la primera genial y luego y luego genial y al chico puntuación perfecta una vez más 136 chicos perfecto pues bien pues entonces dejemos a mario allá arriba en donde siempre lo dejamos en donde siempre lo dejamos y listo chicos sería todo por el presente video por el video del día de hoy nos estamos viendo en el próximo video chicos pues voy a guardar obviamente y reiniciemos bien pues ya son 8 niveles hechos chicos ya llevamos más de la mitad de los niveles bueno lo de los 15 niveles verdad hay el ahí chicos 136 wow la verdad es impresionante chicos sí 136 niveles y todos hechos al 100% chicos 2 2 digo perdón los 8 niveles hechos al 100% pues listo en el próximo video chicos haremos el nivel número 9 muy horrible o directo bien pues entonces nos vemos en el próximo video chicos por el momento les deseo que tengan un muy buen día chicos nos vemos bye